Hola, soy Sika y esto es... Os quiero hacer una pequeña aclaración y es que todavía no sé cómo arreglar lo de que el micro nada más que se escuche por un oído ¿Sí? Bueno, como os iba diciendo, simplemente eso, que me perdonéis por el contratiempo este Todavía no sé cómo arreglarlo Bien, en el vídeo de hoy os voy a contar 5 mejores liadas que me han pasado en la iglesia Con liadas quiero decir, sí, que la lié parda, que la cagué, que la lié mucho, un montón, a hierro Iba a poner en primer lugar, segundo lugar, tercer lugar, pero es que yo no sé, porque hay dos que son tan buenas que no sé dónde ponerlas Así que simplemente voy a enumerarlas Una vez estaba en la iglesia y yo estaba apuntada en el coro o barra escolanía Tuvimos que ir de viaje y antes de empezar a cantar teníamos una canción que todo el mundo conoce que es la de Estefidele, ¿no? Pues yo lo que hice es cambiarle la letra La canción es No, algo así, ¿no? Entonces yo lo cambié y dije Bueno, pues esa era la tontería de turno, ¿no? Algo que hice inocentemente y que se lo mostré al resto de las colonías y la gente, pues nada, riéndose y cantándola también Porque al ser una letra muy fácil, la gente lo podía cantar sin problema Bueno, llegó el momento de la misa Entramos todos con nuestras túnicas, burdeos Entramos todos súper serios a cantar y ahora cuando el director hace así y vaya a dar la señal para que empecemos y todo eso Se me había olvidado la canción original Y ahora yo no me acordaba y yo empecé a cantar la mía Y mucha gente de las colonías le pasó igual, que empezó a cantar la mía Entonces nos quedamos como un poco en shock e intentamos retomarla cantando la canción de verdad Lo bueno es que en ese momento teníamos un libretito de color negro Y claro, tú te la sabías de memoria, entonces no tenías que mirar, ¿no? Entonces tú tenías el libreto delante en plan postureo, pero no lo mirabas Y claro, fue súper cómico porque ahora de pronto leías que mucha gente estaba cantando la otra letra El director mirando como qué está pasando, hay algo que no va bien Yo como... Vale, venga, va, básica, que tú puedes, no sé qué Y ya empecé a mirar la letra, canté la canción original, pero ahora era la siguiente fase La siguiente fase, hostia, la hemos cagado, estamos en una iglesia y hemos empezado a cantar no sé qué de filete, ¿sabes? Nos mirábamos entre nosotros en plan... ¡Buah, no te rías, por favor! ¡Por favor! La siguiente cosa que voy a contar en ella, yo tenía unos 7 o 8 años y fue en la boda de mi tía Se suponía que yo era encargada de llevar como unas monedas que no sé qué es lo que son Creo que es un boto o algo así, la verdad es que no tengo ni idea, sinceramente Pero bueno, yo tenía que llevar como una especie de concha donde dentro tenía moneditas Y esto obviamente no me acuerdo, me lo contó a mi madre Al parecer cuando el cura cogió la concha yo me quedé en shock Volví la cara súper lento como para donde estaban los asientos Y empecé a gritar desde ahí ¡Mamá! ¡Que me han quitado las moneditas! ¡Las moneditas, mamá! ¡Que me las han quitado! Súper motivada, ¿sabes? En plan, yo me la suda, ¿sabes? Estar en el cura que hay una misa que es la boda de mi tía ¡Mamá, me da igual! ¡Mamá, las moneditas! Esas son las típicas cosas que hace la gente cuando es pequeña Que dices tú ¡Oh, qué mono! Y en realidad, que es maldito hijo de la gran puta Otra cosa que me pasó fue que yo estaba en uno de esos colegios religiosos Había ciertos días, pues que por los motivos que sea Pues había que ir a misa Pues nada, uno hacía de tripas corazón Y iba con toda su clase a sentarse A escuchar a misa Te dan el papel Y ahora el papel te vienen por las canciones Que tú tienes que cantar Bueno, y todas esas cosas, ¿no? Y ahora es que me hizo mucha gracia Porque es que ponía breve homilía Y el cura, pues, se llevó hablando 25 minutos como poco, ¿no? Y en ese momento, pues, era cuarto de eso Yo tenía Twitter, me acababa de hacer Twitter Era como la novedad del momento para mí Y puse por Twitter ¡Ja, ja, ja! Claro que sí, breve homilía Llevamos aquí 35 minutos O algo así puse, ¿no? Y para mi sorpresa Yo llegué a mi casa Hice vida normal y tal y cual Y ahora de pronto me veo Que alguien me responde el tuit Entonces yo lo miro Y al parecer era el cura Me había respondido con homilía tiene tilde Y yo en plan... Yo veía al cura todos los días Y me miraba una cara de asco Que decía ¡Sos corros! Ayudadme Que me queda un curso entero aquí ¡Qué bonito! ¡Manda cojones! Como un cura con Twitter ¡Un cura con Twitter! ¡Pero cómo te lo comes! ¡Siguiente! Las dos anécdotas que me quedan son también de la escolanía A ver, yo tenía problemas por aquel momento Con la voz, con la garganta Eso ya lo contaré en algún vídeo Pero vamos, perdí la voz durante bastante tiempo Y cuando la recuperé, como que perdí mucho registro Ofermé de la voz, ¿no? Entonces yo cantaba por encima de mis posibilidades ¿Qué pasaba? Que como que me quedaba sin oxígeno y me desmayaba Yo qué sé, imagínate, ¿vale? Junio, Sevilla, 55 grados Puede freír un huevo en la acera Y nada, la túnica era de pana O sea, yo me estaba muriendo Entonces yo por debajo no me puse pantalones Me puse la ropa interior y punto Bueno, pues te tienes que ver A mí tirada en un banco de la iglesia Con el director cogiéndome las piernas Y yo ahí con las bragas en plan ¡Uh! ¡La vida! Y la gente ahí pues Abanicándome con las carpetas de las partituras La verdad es que esa época fue bastante dura En ese sentido Porque tú imaginas que te encanta cantar Y que no puedes Pero vamos, que si os gustaría que hiciera un vídeo hablando de eso Pues simplemente ponedlo por los comentarios Y yo lo tengo en cuenta Siguiente cosa, ya la última Yo desde cierto momento de mi vida Desde los 13 años, 12 años o así Pues empecé a escuchar rock, heavy, nu metal Todo lo que viene siendo esa rama musical, ¿no? Y pues obviamente yo tenía en el móvil puesto Todas las canciones del universo que a mí me encantaban Como es lógico, como haría cualquier persona en el corriente, ¿no? La cosa es que yo estaba ahí Con mis compañeros y tal Empezamos a cantar una de las canciones Tipo, yo que sé Jesucruchis o Kirien No sé, cualquiera de esas, ¿no? Y ahora de pronto Cuando se hace el silencio De justo cuando se termina la canción Y antes de que el culo empiece a hablar de nuevo Empezó a sonarme el móvil Que no lo... Se me había olvidado ponerlo en silencio Linkin Park Tú dices, bueno Linkin Park tiene un montón de canciones Podría haber sido así una suavecita Bueno, pues me sonó Squirty Imaginarse ese momento Yo me quise morir Mis compañeros partiéndose el culo El cura, no sé si lo escucho Supongo que sí Porque es que eso fue apoteósico La bronca que me echaron luego Pues también lo fue La verdad es que yo creo que esa fue la peor de todas La peor en la que lo pasé Porque tú imagínate Yo tengo puesto la túnica, ¿no? Y el móvil yo lo tengo metido en el bolsillo del pantalón Y en esa túnica no tenía mis bolsillos Entonces yo tardé un montón de tiempo En poder colgar el móvil Lo que tuve que hacer fue subirme Todo lo que viene siendo la túnica Y a ver si acertaba a coger el móvil del bolsillo Y sin intentar que se me cayera Las partituras ni nada Colgar, o sea Que se pegó un ratito sonando el móvil Pero la verdad es que te puedo asegurar Que es de las mejores cosas que me han pasado en la vida De verdad O sea, la gente mirándote como Esta niña es religiosa, es gótica o emo Lo que te dicen, ¿sabes? Pero a lo mejor si dices Me pinto las uñas de color negro Me pinto, voy de negro, no sé qué Ya eres gótica Ya eres emo Ya eres lo que sea O sea, tío Que el negro es un color como otro cualquiera Que lo puede llevar a las uñas Que lo puede llevar a la boca Como si lo quiere llevar en el culo, ¿vale? O sea, el negro es un color Por favor, no seáis racistas de colores Gracias Ya está Espero que os haya gustado este vídeo Si es así, dale me gusta al click de aquí abajo Suscríbete Y no sé si te ha pasado alguna cosa de hechas en la iglesia Cuéntamelo por favor en los comentarios En fin, que no me enrollo más Nos vemos en el siguiente vídeo Un besito y hasta la próxima